Esto es insólito, un hombre rompió la ventana de una pizzería en Miami porque estaba cerrada y presuntamente él no aguantaba el hambre. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que ese hombre se baja de su carro y sacude tan fuerte las puertas del establecimiento que el vidrio superior se desprende. Después de desquitarse violentamente con el negocio, se retiró, dejando varios daños materiales. Las autoridades están pidiendo la ayuda de la comunidad para identificarlo. Gracias por ver el video.